Música Los que vivos se los llevaron, vivos los queremos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nuestros hijos, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nuestros hijos, ¿dónde están? No hemos encontrado a mi hermano, no tenemos ningunos avances Esta marcha, el día de hoy, nosotros la iniciamos con la búsqueda de Héctor Hoy no nada más la búsqueda es por Héctor La búsqueda es por más de 22 personas que tenemos desaparecidas Música Ni somos amigos ni enemigos del gobierno Lo que queremos es respuestas y queremos soluciones Que nos entreguen a nuestros desaparecidos El hecho de que haya habido cambios de administración No quiere decir que las cosas hayan cambiado Las cosas tienen que seguir su curso Y las familias de Desaparecidos Justicia No vamos a dar ni un paso atrás Ni marcha atrás para las averiguaciones Y para las investigaciones Tienen que ser firmes y tienen que darnos resultados Música El gobierno que termina nunca se atendió, nunca quiso enfrentar, nunca quiso decir el número de desaparecidos y el procurador pasado tampoco quiso hablar del tema. Yo estoy aquí de frente y yo les propongo que pongamos en una mesa de inmediato, le pediré al secretario de gobierno y al procurador que empecemos a trabajar y que veamos caso por caso, una por una, uno por uno y abrir líneas de investigación y de búsqueda, hasta encontrar o saber qué es lo que pasó y quién falló. El gobierno no es mío, también es de ustedes, todos vamos a trabajar juntos porque el gobierno les pertenece a ustedes y a todos los que les estamos. Muchas gracias señor. Aquí nos vamos a la unación. Muchas gracias. 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 Gracias.